Hola Bienvenidos a otro video en Duquesa ASMR Hoy vamos a estar comiendo unas donuts Tiene hecho mucho chocolate Pero esta parte quedó pegada en el papel Y es rellena de chocolate Bueno, rellena Aún no he encontrado relleno Tengo fe que está más adentro Huele delicioso también Y aquí está el rellenito Así es ... ... ... ... ... ... ... Yo no soy muy fan De las cosas dulces La verdad Pero de vez en cuando me provocan Y más ahorita Que estoy muy en invierno Esta Ya no quiero comer más sinceramente Voy a probar otra Bueno, compré dos Esa y esta Esta es cubierta con Nutella Pero no es rellena Esta sabe mucho mejor Sinceramente Aunque no tenga relleno No es relleno Pero no es relleno Solo Ya no es relleno No es relleno No es relleno Ya no es relleno Que se vea más Recien empezaron a sonar una patrulla de, creo que una ambulancia Ya se escucha un poquito más A lo lejos En estos días entró un gatito muy parecido a mi gata Creo que es de un vecino Pero se parece mucho Y mi mamá no es muy buena sabiendo diferenciar mascotas Yo, hay, o sea, hay muchos gatos que se parecen Pero uno sabe reconocer al suyo Tiene como unas manchitas, una cosa, unos ojos Y uno sabe cuál es el suyo Bueno, mi mamá no tiene eso Entonces debo pasar a esa otra gata Porque también era gata Y yo de repente llego Y hay dos gatos iguales en mi casa Yo cuesta, ¿pa' qué pasó aquí? Claro, reconocí la mía Y dije, ¿y esta otra de dónde salió? Mi mamá me explicó que estaba en la puerta Que yo la dejó pasar Y que sí, la vio rara Porque estaba como flaca esa gata Y a mí me dio, no sé, me dio cosita Porque mi mamá quería que la sacáramos al pasillo Pero a mí me dio demasiada lástima No sé cómo sacar un animalito así Y después le preguntamos al encargador del edificio Le pasamos una foto de la gata Y nos dijo de quién era Nos dijo que era del departamento de arriba de mi casa O sea, del piso de arriba Del mismo lado de donde vivimos nosotros Debe ser que la gatita se confundió de casa Y mi mamá la metió Esa no me gusta mucho No sé No la recomendaría Huele muy rico Esta sabe un poquito mejor Pero tiene spray de Nutella O sea, le echaron una brochita así mínima Huele muy rico Huele muy rico Huele muy rico Es este pedazo Que no me comí Ya lo daré No sé, será a mi mamá o algún amigo que venga Tampoco hay que... Es el gran pedazo, pero si esta tiene bastante chocolate Bueno, chocolate Porque sabe... No, creenme que no sabe a chocolate Bueno, mis amores Gracias por verme en otro video más Nos vemos en un próximo video Chao Chao